¿Qué tenés que hacer en caso de que te roben el celular? Si te roban o perdés el celular, podés evitar que usen tu línea o que incluso intenten vender tu equipo llamando al asterisco 910. Con un llamado desde cualquier celular, vas a dar de baja la línea y bloqueas tu equipo. El móvil se bloquea a través del número de e-mail, que es como si fuese un DNI, pero del celular. De esta manera vas a impedir que lo puedan utilizar. Si después compras otro equipo, vas a poder usarlo con la misma línea siguiendo los pasos que te van a explicar desde tu empresa de telefonía. ¿Para qué sirve bloquear un móvil por e-mail? Básicamente impedís el uso de la tarjeta SIM en el smartphone, por lo que no van a poder llamar, ni recibir llamadas, ni tampoco van a poder recibir mensajes o conectarse a internet a través de los datos. Pero sí podrían hacerlo si consiguen desbloquearlo y resetearlo, aunque para ello van a tener que utilizarlo vía Wi-Fi. Por eso es muy importante que tomes una medida de seguridad extra, que es hacer el borrado remoto de tus datos. En el caso de Android, para borrar la información tenés que hacer lo siguiente. Vas a escribir encontrar mi celular, teléfono o dispositivo desde el buscador de Google. Ojo, es importante que estés conectado a tu cuenta de Gmail cuando hagas esto, ¿sí? Porque esto es lo que va a vincular el celular con tu cuenta. Vas a presionar en el nombre del equipo que te va a aparecer ahí y elegís alguna de las tres opciones disponibles. Reproducir sonido, bloquear dispositivo o borrar todo el contenido. En este caso, lo que vas a hacer es borrar todo el dispositivo. En el caso de iPhone, para encontrar tu dispositivo, vas a iniciar sesión en iCloud.com barra Find o bien usar la app Buscar en otro dispositivo Apple que sea de tu propiedad. Vas a seleccionar el dispositivo cuyo contenido quieras borrar de forma remota. Vas a ir hacia abajo y vas a elegir Borrar este dispositivo. ¡Gracias!